La cocina económica también está desbordada en cuanto al número de usuarios, pero está contenta y satisfecha con la respuesta de la ciudadanía. De nuevo, Ferrol ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria, por eso ha aumentado el número de donativos de víveres que utilizan diariamente las comidas que sirven a los usuarios. Ante esta situación, se les ha permitido a la cocina económica poder adquirir un bajo muy cercano donde se encuentra en la actualidad con el objetivo de convertirlo en un almacén de alimentos que podrá ser estrenado, según informan desde la cocina económica, coincidiendo con la próxima campaña de Navidad. La cocina económica de Ferrol continúa en pleno proceso de expansión y mejora de sus servicios e instalaciones. El último paso que ha dado la institución que preside Antonio Tostado es la adquisición de un bajo contiguo a las instalaciones de la entidad para el almacenamiento de la gran cantidad de víveres de la que se dispone, tras las numerosas donaciones recibidas en los últimos tiempos. Tenemos que trabajar con un volumen mucho mayor de víveres y hacía ya tiempo que veníamos barajando la necesidad de tener un espacio para almacén, ya que nosotros lo que teníamos era un almacén de servicio en la planta superior con una capacidad muy limitada. Esa situación llevó a la entidad a alquilar un local el pasado año ubicado enfrente de la cocina económica, que sirvió para administrar todas las entregas de alimentos que se produjeron justo antes de la campaña de Navidad de 2012. El traslado al nuevo espacio se producirá progresivamente, ya que antes se deben llevar a cabo tareas de acondicionamiento de la nueva instalación, que ha costado 85.000 euros y cuenta con una superficie de 157 metros cuadrados. Las rondallas han pedido hoy claramente al alcalde de Ferrol que el día de las Pepitas, el 19 de marzo, sea un festivo local como lo es ya San Julián o también Chamorro. El objetivo es ensalzar aún más, si cabe, esta fiesta y darla a conocer ahora, a nivel de toda Galicia, después de que haya sido declarada interés turístico regional. Dos son las principales fiestas de la ciudad que reúnen cada año a cientos de personas. La Semana Santa, declarada de interés turístico nacional y que trabaja por el reconocimiento internacional, y las Pepitas que se celebran el 19 de marzo. Esta última ya es de interés regional, un logro que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, hoy ha querido atribuir a los rondallistas de Añoranza, Sonidos del Alba, Club de Campo y Bohemios, por mantener viva desde hace décadas esta tradición tan ferrolana de cantarle a las mujeres. El mérito de la declaración de esta fiesta de interés turístico de Galicia, quiero dejarlo muy claro, no es un mérito del Concello, es un mérito de las rondallas, es un mérito de los rondallistas que a lo largo de muchos años defendieron contra viento y marea esta tradición. Rivarela aseguró que el Concello dará más publicidad a la próxima edición de las Pepitas, mientras que los rondallistas aprovecharon para pedir que el 19 de marzo, Día de San José, sea festivo local en Ferrol, para poder celebrar esta fiesta, algo que ahora tendrá que estudiar el Gobierno. Nosotros seguiremos peleando por las Pepitas, como hemos peleado hasta ahora durante tantos años, y pedirle a nuestro querido alcalde que lo que tiene que hacer es que el Día de San José tiene que ser festivo. La concejala de Turismo, María del Carmen García, manifestó que las rondallas forman parte de la identidad ferrolana y animó a sus integrantes a mantener viva esta tradición. Ferrol cuenta con una renovada instalación deportiva al campo de Aneiros. Lo inauguraba esta tarde el alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación de A Coruña. Unas obras de mejora que comenzaban hace tres años y en las que ambas administraciones han tenido que aportar 400.000 euros. Por fin los vecinos de Ferrol pueden disfrutar del campo de fútbol de Aneiros. El alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, inauguraban esta instalación deportiva que llevaba tres años en obras. Han hecho falta 400.000 euros, el 65% aportado por la Diputación de A Coruña y el 35% por el Concello para finalizar este campo que enfrentará ahora numerosos equipos de nuestra comarca. Quiero agradecer tanto a Empresa Construtora como a Asociación de Vecinos y todos los implicados o esforzo que hicieron para poder llevar a cabo esta obra. Pero la verdad es que es tiempo de disfrutarla, es tiempo de poder, os rapaces, xogar y entrenar nun campo, pues a altura de outros campos que temos na cidade. José Manuel Rey también aprovechó para destacar el trabajo que se hace desde el Concello por dinamizar el deporte con un total de 300 ayudas para clubes deportivos y máis de 100 eventos deportivos que se celebran en nosa ciudad. Esta inversión de 400.000 euros creo que va a ayudar a todos a disfrutar de una instalación deportiva adecuada para lo que he dicho, fomentar el deporte de base, fomentar los valores que tienen que ver con el deporte, el esfuerzo, la superación, etc. Los socialistas de Ferrol no están de acuerdo con las medidas que el Gobierno Central ha dotado para hacer frente a la crisis. Medidas que según ellos han recortado una serie de derechos en la sanidad y en la educación. Por ese motivo van a presentar una moción el Pleno de fin de mes que se celebra este jueves en Ferrol. El Grupo Municipal Socialista de Ferrol llevará al Pleno de este jueves una moción para rechazar las políticas de ajuste estructural y los desastrosos efectos en el conjunto de la sociedad de los recortes y adelgazamiento de los servicios públicos que a juicio de esta formación están teniendo lugar. Os recortes do gasto público, as presuntas medidas chamadas de austeridade, non conducen a que se reduza o déficit público, nin xiquera conduce a que se reduza a débeda, porque cada vez precisamos pedir máis préstamos y, polo tanto, esa débeda se incrementa. El PSOE propone invertir en las personas y en el crecimiento económico, reactivando el gasto de capital y la creación de empleo, así como invertir en los servicios públicos, garantizando una educación y sanidad públicas universales y de calidad. Estamos asistindo a que as familias, as entidades máis ricas, as empresas y as familias máis ricas incrementaron a súa riqueza nada menos que en un punto, mientras que a riqueza das familias se reduciu nun 50%. Polo tanto, creemos que é totalmente injustas estas políticas que se están aplicando. Los socialistas también piden que se desarrollen sistemas fiscales justos y equitativos con el nivel de riqueza de las personas, evitando la evasión de impuestos, apoyando la tasa de transacciones financieras y el desarrollo de leyes contra los paraísos fiscales. Y hasta el próximo 18 de octubre, funcionarios del catastro se van a desplazar hasta Cedeira, en concreto hasta el edificio municipal del Centro Social, para solventar cualquier duda que tengan los vecinos y evitar así que estos tengan que desplazarse hasta Coruña. Los vecinos de Cedeira podrán realizar sus consultas y reclamaciones en torno a la última revisión de valores, gracias al personal del catastro que pone a disposición el Consello. Así, desde esta misma semana y hasta el próximo 18 de octubre, cinco funcionarios se dedicarán en exclusiva a esta labor en horario de mañana en el edificio del Centro Social de Cedeira y sin necesidad de cita previa. Un servicio que vendrá a reforzar el trabajo que se desarrolla desde el punto municipal de información catastral, oficina que continuará como hasta la fecha, prestando servicio a los vecinos de lunes a jueves, de 10 a 2 horas, en la planta baja de la Casa Consistorial. Nos vamos hasta el puerto comercial. Fernández Ladrida para conocer el tráfico de mercancías depositado durante esta jornada. ¡Suscríbete al canal! Del tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. En Galicia los cielos estarán cubiertos con posibilidad de lluvia durante todo el día. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y el viento soplará de componentes sur flojo en general. En Ferrol cielos cubiertos durante todo el día con posibilidad de lluvias especialmente durante la tarde. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento soplará flojo de componentes sur. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. PSOE y Venega piden a la Junta de Galicia seriedad en el contrato del flotel. Comisiones obreras alerta de la grave situación por la que pasa el naval sin carga de trabajo. Operadores del mercado de Recimil denuncian el abandono en el que se encuentran estas instalaciones municipales. Instan al Consejo de Ferrol a que la repare con urgencia. Serantes estrena el campo de fútbol de Aneiros. La Diputación da Coruña y el Consejo de Ferrol invirtieron 400.000 euros en esta instalación deportiva. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web www.tvzroll.es y también en nuestro canal de YouTube ver algunos de los programas emitidos. Nosotros volvemos mañana a las 9. Buenas noches.